Que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte nada A los 88 años falleció Chico Novarro, un romántico de la canción. Tenía más de 700 canciones, composiciones, porque era compositor, además de cantante y de actor. Disfrutamos recién de algo contigo y él mismo hablaba de esta canción. Una de sus grandes éxitos, mirá. Había una cantante cubana, nacida en... ¿Cubana? Sí, de padres cubanos. Pero ella había nacido en Puerto Rico, creo. Lisette, Lisette Álvarez, que vino acá y se enamoró de todo lo que yo escribía. Grabó hasta cartas de un león a otro, porque vino varias veces. Entonces, grabó un bolero mío llamada Debuti Despedida y tuvo un éxito muy grande. Entonces, yo me enamoré de ella. Le dije, Lisette... Pequeño problema. Yo... Qué lástima que soy amigo tuyo. Claro. Bueno, por supuesto que no me dio bolilla. Me seguía queriendo como compositor. Y después se casó con Chucho Avellanet, que es un cantor, cantante de bolero muy importante. Y bueno, Lisette tuvo mucho que ver con algo contigo. Porque yo decía... ¿Vos la hiciste por ella? No me falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser amigo. Y hoy, su hijo Pablo Novak confirmaba justamente la noticia del fallecimiento. Con este posteo, se fue mi papá, hermoso y amado, con un corazón. Esta foto en blanco y negro de Chico Navarro. La batería que era su gran amor. No sé si es permitido sentir tan profundo. Si al final hemos hecho del amor religión. Todo es tan divino. Todo es tan extraño. Que veo en tus ojos a Dios. Adiós.